En su conferencia de prensa matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, consideró que la revocación de mandato podría aplicar también a gobernadores, senadores y presidentes municipales, aunque dejó en claro que serán los legisladores quienes decidan en qué término se aprueba esta figura. San Juana Martínez Montemayor rindió protesta ante el Pleno del Senado de la República como nueva directora general de Notimex, agencia de noticias del Estado mexicano. El expresidente de Brasil, Michel Temer, fue arrestado por la Policía Federal en Sao Pablo en el marco de la Operación Lava Jato, la más grande en la historia del país que destapó desde hace cinco años una red de corrupción. La banca en México aseguró que está lista para apoyar al gobierno federal con el financiamiento de los proyectos de infraestructura como la refinería de Dos Bocas. El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragan, aseguró que lo mejor de la iniciativa para la abrogación de la reforma educativa está por venir, puesto que es equitativa, inclusiva, intercultural y plurilingüe con respecto a los derechos de todos. La Comisión Disciplinaria de la UEFA anunció una multa económica para el delantero portugués Cristiano Ronaldo con 20.000 euros por conducta inapropiada. La Unesco reconoció como memoria del mundo el acervo fotográfico de Sor Juana Inés de la Cruz, patrimonio impreso de los siglos XVII al XXI de la Universidad del Claustro de Sor Juana AC. Notimex. Comunicación global. Notimex. 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 Gracias.